En el balneario de Huanchaco, en la ciudad de Trujillo, se realizó la presentación oficial de la nueva camioneta Pick-Up Grand Legend de la marca ZX Auto, con la participación del famoso piloto de Dakar, Ramón Ferreiros. Está en el Perú, esta que es la ZX Auto Grand Lion, que es la primera camioneta del segmento grande, lo que se llama el segmento full size, que se fabrica en China. Es la primera en llegar al Perú, bueno, en el mundo es la única camioneta que hay hoy en día de ese segmento, y esta es la Grand Lion que es espectacular. O sea, miren esta máscara tan imponente, tan espectacular que tiene, ¿no? Es una camioneta todoterreno, que ahorita la vamos a probar también en condiciones todoterreno. Entonces miren estas gigantazas que trae, que son de la marca Cooper, estos aros espectaculares, y miren el tamaño de esta camioneta, tiene casi 6 metros de largo, tanto así que la tolva, de aquí hasta el final de la tolva, tiene 1 metro 80, que es una de las tolvas más grandes que hay en todo el mercado a nivel mundial. 1 metro 80 de tolva, si tienes motos, o si quieres llevar carga, o cualquier otro juguete, ¿no? Una moto de agua, lo que tú quieras, la puedes meter acá atrás sin ningún problema, ¿no? Esta hermosa camioneta no solo te permitirá tener un buen desempeño, sino que también te dará un excelente espacio y capacidad de carga, hasta 1,020 kilogramos, asegurándote una comodidad única al viajar, ya que cuenta con medidas de 5,692 metros de largo, 2,040 metros de ancho, 1,910 metros de alto y una distancia, entre ejes, de 3,513 metros, además de ser la única camioneta full-size que viene con motor diésel y que se vende en el Perú. Tú te puedes ir con esta camioneta, por ejemplo, un Trujillo a Lima, gastándote muchísimo menos dinero de lo que te gastas en una camioneta grande que normalmente viene con motores gasolineros, entonces la economía y la performance, yo diría que eso es lo mejor para hacer viajes largos, además del confort y la seguridad que te da una camioneta grande. Mira lo que es el interior de la camioneta, viene absolutamente full, full equipo, entonces no estamos trayendo una versión de entrada, la estamos trayendo full equipo porque tenemos un precio que yo creo que es el mejor costo-beneficio de cualquier pick-up en el Perú. Entonces esta camioneta viene así full equipo, tiene una pantalla de 10 pulgadas, ahora te voy a enseñar todas las funciones que tienes en la pantalla, tenemos la pantalla ya del tablero es digital, entonces tenemos diferentes formatos de pantalla que le podemos programar y tenemos esta pantalla de aquí que es una pantalla de 10 pulgadas, miren, con todos los aplicativos de Android Auto y de Apple CarPlay también, o sea, tenemos las dos funciones para podernos conectar con nuestro teléfono y tener conectividad total. En esta oportunidad, nuestro compañero Jorge Hernández fue el copiloto de Ramón Ferreiros y pudo apreciar todos los atributos que brinda esta moderna camioneta. De todas maneras, esta camioneta está inspirada en lo que son las grandes camionetas pick-up que nacieron en los Estados Unidos, porque sabes que en Estados Unidos el vehículo que más se vende es la camioneta pick-up y ahí es donde nacieron las camionetas grandes pick-up y esta está inspirada en ese tipo de modelos, ¿no? Es usar una herramienta que también trae esta camioneta y que traen los vehículos off-road, que es la 4L, que todavía no la hemos estado usando, ¿ya? La 4L es un sistema que hace que multiplique la fuerza del vehículo, te quita un poco de velocidad pero te multiplica la fuerza, entonces ahorita ya vamos a poner 4L acá, simplemente con este botón, ya estamos en 4L aquí y con el 4L no deberíamos de tener ningún problema para poder subir. Entonces, mejor para esta oportunidad me guardo las preguntas y dejamos que Ramón se concentre. Cabe mencionar que esta impresionante propuesta que tiene la marca ZX Auto lo puedes encontrar en los colores azul eléctrico, rojo, negro, gris oscuro, plata, amarillo y blanco. Y para adquirirlo solo tienes que visitar el concesionario Intermotors en Trujillo, en la avenida Nicolás de Piérola, 1695, tres cuadras antes de Precio 1 y en Chimbote, en la avenida José Galvez, 220, al costado del Banco de la Nación.